o desde la unidad satélite. Nos enlazamos a la capital del estado con mi compañero Marcos Monroy. Marcos, buenas noches. Armando, buenas noches. Chihuahua Capital tuvo un fin de semana por demás tranquilos, sin embargo en otras latitudes un hombre de 61 años de edad identificado como Gerardo Rubio Pérez, dedicado a la venta de combustible en el poblado de Luisiana, municipio de Bocoina, fue asesinado a blazos tras negar la venta de gasolina a hombres armados que llegaron a su domicilio. Se encontraba con su esposa cuando los gatilleros al escuchar la respuesta simplemente le asestaron dos balazos de cuerno de chivo en el pecho. El cuerpo de un hombre de entre 45 y 50 años de edad muerto por sobredosis de droga fue localizado en unas tapias en las calles Río Usmasinta y Río Chubíscar, aquí en la capital del estado. Personal del servicio médico forense se encargó de levantar el cuerpo y llevarlo al C4 para realizar la necropsia de ley. En hechos violentos, un adolescente de 17 años de edad fue baleado en su casa ubicada en la calle Portal de Villa en la colonia Laderas de San Guillermo. De acuerdo con el mismo afectado, fueron hombres desconocidos los que llegaron y le dispararon a quemarropa sin conocer los motivos. Las balas impactaron dos en su abdomen y una más en el hombro derecho. El gobernador del estado, César Ruarte, inauguró en la mañana de este día el puente situado en la avenida Junta sobre la Teófilo Borunda en el que se invirtieron 25 millones 300 mil pesos. El jefe del ejecutivo y el alcalde de Chihuahua realizaron una revisión de los avances de los puentes de la avenida María Luisa y Teófilo Borunda actualmente en construcción y que contribuirán a un tránsito más ágil y cómodo. Duarte Jaque celebró que en el puente de la Junta se respetó el desarrollo comercial y de servicios que ya estaba previamente instalado a un costado de la vialidad del canal del Chubiscar. Quiero señalar que en este proyecto la inversión estatal fue de 17 millones 700 mil pesos, mientras que la presidencia municipal aportó 7 millones 600 mil. Tras la denuncia interpuesta en su contra por enriquecimiento ilícito y señalamientos que refieren que se retiraría del cargo. El gobernador señaló en la mañana de este día que el tema iba dirigido a una razón electorera de quienes buscaban posicionarse para lograr un puesto político. No soy gobernador de unos cuantos, dijo, para referir después que el pueblo de Chihuahua lo eligió y que no renunciará. De igual forma descartó lo que desde hace mucho se señala que solicitaría licencia para integrarse al gabinete federal con el presidente Enrique Peña Nieto. Una vez más dijo que trabaja para Chihuahua y continuará trabajando para detonar todas las regiones del estado. Por otra parte, advirtió que en esta semana se definirán más cambios en su gabinete. Mientras que Chihuahua amaneció este lunes con una temperatura de 3 grados bajo cero en otras regiones como Temosachi, el termómetro descendió a 7 grados bajo cero debido a la presencia del frente frío número 19. Otras regiones como Villahumada reportaron 4.7 grados bajo cero y menos un grado en Nuevo Casas Grandes. El pronóstico para las siguientes horas para el estado es de cielos y nubes a medio nublado. Temperaturas muy frías a muy congelantes durante la noche y en la mañana, así como heladas, así como de frescas a templadas durante el día en la mayor parte de la región. Además de vientos de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas de hasta 55 kilómetros, en tanto que la temperatura puede llegar a 10 grados bajo cero, sobre todo en las partes altas del estado. En este momento, en la capital del estado, tenemos una temperatura de 10 grados centígrados y a la baja. Armando, la información más importante desde Chihuahua, capital. ¿En dónde se encuentran, Marcos? ¿Desde dónde están transmitiendo esta noche? En esta ocasión, Armando, estamos en la Plaza Hidalgo. A mis espaldas se encuentra la Fiscalía General del Estado y como la mayor parte de las plazas en la capital del estado, a estas alturas, completamente iluminadas. En esta ocasión, los arbolitos de la Plaza Hidalgo lucen con las respectivas lucecitas navideñas. Bien, Marcos, hasta mañana. Igualmente, Armando, buenas noches. Hasta mañana. Gracias.